¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy bien. Arrastralo hacia la lista de reproducción. Listo, aquí está. Ah, ok, muy bien. Ahora le das clic derecho al audio. Sí. Te situas en obtener información y le das un clic. Ok. Ahora aquí tenemos unos espacios para llenar. A esta información se le llama metadatos, como por ejemplo el nombre, el artista, el álbum, el género del archivo y hasta el año. ¿Y eso para qué es? Para que puedas catalogar bien tus archivos de sonido. Ah, muy bien, eso es de mucha ayuda. Sí, fíjate que hasta le puedes poner una imagen. ¿Dónde es eso? Ah, pues mira, sitúate en la pestañita de ilustración. Sí. Dale un clic y dale un clic en agregar. Ok. Aquí está mi imagen, la que quiero poner. Le doy clic en abrir, ¿verdad? Sí, así es. Dale un clic. Listo. Y dale un clic en abrir. Aquí está la foto. ¿Ya con eso es necesario? Ah, sí, claro que sí. Mira, esta es la foto que tú elegiste. Te vas a la pestañita de resumen y le das un clic. Listo. Y listo, mira, aquí te aparece toda la información de tu archivo de audio. Todo lo que, todos los metadatos junto con la imagen. Ah, muy bien, muy interesante. Mira, tiene todo lo necesario para saber de qué es el archivo. ¿Cómo se te hizo? Muy bien, un poquito largo el proceso, pero está fácil, creo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hola, Kike. Muy bien, ¿y tú, Kike? ¿Qué hacen? Ya les expliqué cómo usar el iTunes para pasar los archivos de audio al iPod. ¿Cómo agregarles imágenes también y la información? Ah, ok, eso es de gran ayuda porque te sirve para poder catalogarlo dentro del iPod. Sí, así es. Pero no entendí bien eso de arrastrar los archivos. ¿Cómo le puedo hacer? Ah, ok, Amanda, mira, para que no tengas la necesidad de arrastrar los archivos y te puedas equivocar, hay una segunda opción. Escoges el audio que quieres es agregar y le das clic derecho. Ahí, este, te fijas bien en abrir con y escoges la categoría de iTunes. Y listo, ya tienes tu archivo en el iTunes. Ah, esa forma me parece mejor. Muchas gracias. De nada.